¿Qué es la instalación audiovisual que recoge fragmentos de las primeras animaciones de la época dorada de Norteamérica? Estos son los finales de los años 20, principios de los 30 y coincide también técnicamente con la sincronización de la imagen y el sonido. Investigando sobre estas animaciones, empecé a darme cuenta que hay muchos momentos en que los movimientos de los personajes, las secuencias, se repetían. Era un momento también de muchísima experimentación en esa época. Los dibujantes y las mujeres dibujantes también, porque había un plantel muy amplio de mujeres, utilizaban los mismos dibujos para poder hacer estos movimientos repetitivos. Y es una época también del gag, ¿no? También estaba Buster Keaton en ese momento también haciendo este tipo de ejercicios físicos, ¿no? Que es estar todo el tiempo como intentando pasar una trampa, que siempre terminás como volviendo a caer. En esa época también, como estaba muy en boga el proceso industrial fordista, ¿no? Como las tejedoras, ¿no? O este tipo de empresas que estaban empezando a crecer. Lo que hice, una vez encapsuladas todos estos loops, fue ensanchar la durabilidad de estos loops, animando yo mismo encima, con técnica digital, frame a frame, un foco de luz que va cambiando intermitentemente, de forma circular, más o menos cada dos segundos, que puede hacer eso referencia al paso del tiempo o a la jornada laboral, ¿no? Un poco en referencia también a esta forma de trabajar de los dibujantes de esa época. El sonido es el original del extracto que yo estoy utilizando. A partir de ahí, lo que hice fue como una especie de orquestación, ¿no? Como el nombre indica, City Symphony, que es como la sinfonía tonta, ¿no? Que era un título que se solía utilizar en esa época como melodías torpes, ¿no? Lo que hice fue como orquestar todos estos loops e intentar hacer como una especie de sinfonía, como si cada loop fuera un músico, ¿no? Y la puesta en sala, el hecho de que las pantallas estén situadas en el suelo, de una forma como muy cuadriculada, también hace referencia a los tableros de dibujo, en donde los dibujantes y los dibujantes trabajaban, ¿no? En los estudios. Yo creo que es una pieza que habla también bastante, por más que sean animaciones de los años 20 o 30, o sea, por lo menos mi intención es que hable un poco de la situación contemporánea, ¿no? De una máquina como así vertiginosa, ¿no? Que está a punto todo el tiempo de colapsar, pero al final termina continuando, ¿no? La espécie de la misma cámara que esto se fue como muy buildahador de dibujos, pero bueno, ¿no? Gracias.